ya hay desde hace años una advertencia donde dicen bueno ante un descongelamiento en distintas regiones fácilmente se puede dar una nueva amenaza ya sea de bacterias o de virus que sean antiguos que estén congelados y que bueno pues al descongelarse generen algún problema fuerte no algún problema que vaya pues a afectar a la humanidad no o algún medio ambiente etcétera entonces el punto es que pues ahora mismo se está hablando de una advertencia similar en la que los microbios ancestrales por así llamarlos podrían resurgir no exacto hay un artículo que se comparte por parte de la revista scientific american donde este artículo las autores hablan de que pues esperaba que ciertas áreas se descongelaran para eso del 2050 o más tarde pero desafortunadamente el calentamiento se ha acelerado tanto que ahorita ya está sucediendo algo que se esperaba para el 2050 nos adelantamos varios varias décadas varias décadas y está cañón porque estás hablando de lagos congelados no lagos antiguos hablando de áreas en siberia en el norte de canadá también que dejaron lo que es el permafrost más antiguo por ahí del pleistoceno arriba y ahora han cambiado el nombre ahora le llaman termocast y desafortunadamente con esto obviamente está la posibilidad de que haya microbios y que no conocemos además este una fauna de pleistoceno incluso dicen víctimas de viruela o de ántrax enterrado y ya sabemos que casi todo lo que se queda congelado sobre todo en lo que estamos hablando de vida microbiana tiende a revivir o sea como que son muy este como si se aguantan mucho no aguantan mucho tiempo siempre y cuando estén congelados o con las condiciones suficientes para que puedan como reactivar como reactivarse claro y miren hay un dato muy interesante en el que aseguran bueno que hay un ejemplo en este tema donde se habla de ortofirus alaskapox que es una situación de un microorganismo que ha estado causando lesiones cutáneas en alaska no que ha aparecido y desaparecido dos veces en los últimos cinco años este es un posible virus que podría haber sido transmitido por contacto un mal animal perdón del cual no se tiene conocimiento no se sabe qué es esto o sea ha aparecido en cinco años en dos ocasiones no se sabe de dónde surge ni por qué desaparece pero sospecha que podría ser porque esto vino animales sospechan que pudo haber sido en vamos obtenido de alguna manera de estos lugares descongelados que están ahora no sé digo normalmente pues el ser humano no es como que tenga demasiado contacto en esas zonas descongeladas no pero un animal sí sí y de ahí mismo pues fácilmente se puede dar una transmisión al ser humano o a otros animales a lo mejor no es un virus o un microbio que afecta a humanos pero a lo mejor sí pues que afecta el medio ambiente ese es un tema también preocupante no nada más este potencial y ahorita por lo del covid pues obviamente todo piensa todo andamos como muy sensibles con el tema pero pues sí sí o sea si te hace pensar en las posibilidades antes seguramente si estuvo si este tema se hubiera hablado antes del covid pues lo habíamos dicho eso sería súper raro así pero ya todo lo es posible claro lo ves posible y es bueno es bueno saber que es posible y adelantarnos a que no suceda verdad al final de cuentas el 24 por ciento de la tierra tiene este permafrost es bastante y pues ahorita los científicos están con el trabajo de querer investigar lo más rápido posible todo lo que vaya a resurgir de este derretimiento porque son microbios virus hongos bacterias etcétera que puedan ser liberados y que no conocemos sus comportamientos yo diría que ya han sido liberados no en gran parte porque la verdad es que tiene o sea si ya nos adelantamos tres décadas al descongelamiento o sea cómo revisas cómo le haces tú como este digo sabiendo todas las este faltas de recursos que tienen estos científicos pues están ahí en un porcentaje pequeño analizando y revisando pero estos permafrost son enormes y muchos están bajo tierra entonces no para que te des cuenta o en el agua no para que te des cuenta está muy difícil la verdad es que pues una advertencia interesante lo a lo mejor lo que pudieran hacer no sé es este pues seguir analizando y haciéndoles pues este pruebas a los animalitos que anden por ahí no tanto peces como animales este silvestres y en donde detecten cosas raras pues irlas catalogando lo mismo que hacemos con los este murciélagos con los virus que digo no sirvió para mucho no sirvió para mucho pero a lo mejor también porque pues ya ves cómo se abandonan estos proyectos o están limitadísimos en su presupuesto habría que pensar en grande no pensar en grande en estos proyectos y catalogar verdaderamente todos los potenciales riesgos que hay pues para ir preparando potenciales vacunas o curas o lo que sea de este tipo de pues problemas no posibles problemas pero bueno vamos a otro asunto no 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 no